Gabriel Soto me acaba de escribir. ¿Qué dice? Dinos. A ver, si no se alcanza a ver mi segunda. Ahí le lo nomes, por favor. Claro que sí. A ver, está muy fuerte. Ahí les va. Son puras mentiras e información falsa. Repito categóricamente que ese niño no es mío. A las pruebas me remito y el tiempo me dará la razón. De verdad, ya basta, por favor, por el bien de mis hijas. Esto lo acaba de citar Gabriel Soto. Yo soy Gabriel Soto, a quien le mando... Personalmente, ¿a ti? Sí, a mí me lo mando. Le mando un saludo. Y hace ratito me senté en exclusiva con la mismísima Lupe D'Alessio, quien está estrenando DVD, grabado en las playas de Acapulco. Ya hablamos, es un par de temitas adelantando y mañana vamos con la siguiente parte de la conversa. ¡Gracias! ¡Gracias!